No llores mi bien, al llorar tu sufrir crecerá Ten confianza, ten fe, niña mía, muy feliz vas a ser No llores mi bien, que tu penar pronto terminará El cariño que ansías llegará y serás muy feliz El buen Dios ya escuchó tus oraciones, pronto te iluminará Pronto la dicha llegará, tu llanto ya no volverá Ten fe, ten valor, un cariño no tarda en llegar Ten confianza y no llores ya más que tus sueños lograrán Hasta mañana te ves, duerme bien